El zacatecano Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aseguró que el partido gobernará Zacatecas en el 2021. Resaltó que también ganarán el resto de estados en disputa electoral y la mayoría en el Congreso de la Unión. No, al contrario, yo creo que Morena va a gobernar Zacatecas el próximo junio del 2021. Este estado va a ser gobernado por un zacatecano o una zacatecana perteneciente a Morena. Entonces estamos confiados en que ganaremos las 15 gubernaturas, toda la mayoría de la Cámara de Diputados. Es decir, vamos a hacer todo para que se refrende la confianza que los ciudadanos mostraron en julio del 2018, se vuelve a reiterar también en julio del 2021. El dirigente nacional de Morena enfatizó que el partido se convertirá en el soporte de los cambios que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues eso ya lo que sí, la militancia ya está harta, está harta, la sociedad está harta de tanto desgaste. Por eso el mandato unánime fue que nosotros sacáramos al partido para meterle vida, dinamismo para que se convierta en el principal soporte de todos los cambios que está impulsando el presidente de la República. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.